Conmigo no tiene esto, la reina soy yo Te digo porque de esto la reina soy yo Tú metas que te estoy dando y tú dices si no Porque la reina soy yo Porque ya todo el mundo que R.P. aquí te dio Tú me entiendes, menos yo Y no te voy a dar Gracias a Dios Ni apunta a Pitola No me interesa A ti no te quiero ni porque me dé cabeza Oye si se baja la cabeza Tú no lo has bajado y ya me duele la cabeza Que es lo que tú quieres, es matarme Con ese bajo tú lo que quieres a mí secuestrame Conmigo no, que tú no lo esperas, lo dijo Teacchan Conmigo no, lo dijo Teacchan Háblame de su arete, parecen de imán Parecen de imán, espérate el callejón Pero cuando, que va al salón Tú me entiendes, reúna un par de pesos Pa' que se vea el proceso Pero espérate, tú querías improvisar Yo pensaba que tu rima era letal Yo pensaba que tu rima era letal Hablame de seré, te parece que te ganas un puñal Es que te ganas un puñal Pero mira pa' allá, ese es mi celular Soy un psicópata, un criminal Y tú lo que eres es una maldita sal Yo quiero seguir contigo no converso Los raperos de detrás, por favor, hagan silencio Hagan silencio, menso Tú sabes que en esta vaina yo a ti te va a dar atención Silencio, silencio El bajo me tiene tenso Un bajo bien inmenso El bajo en el pavimento En el pavimento Pero tú sabes que soy la dueña de este fucking filmamento De este fucking filmamento Conmigo no porque lamentablemente contigo lo lamento Tú eres una rapera Y más rapera que ninguna Akerosa Mira tu rapa está con la luna No lo vas a jorando en la luna Se los muerto a todos Pero a ti ninguna No te pases que tú eres más feo que Thor Conmigo no chamaquito, maldito inversor Te digo porque tú eres más feo que Thor Yo no la pego con la luna Yo la pego encima del sol ¡Oh! 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 Yo yo, yo siempre aborto Ya van como siete abortos Y un go toto Vierda Tiene vida el toto Lo que pasa es que a ti no te trajo la cigüeña Todo lo que tú tienes tú lo empeñas Te digo porque traje la señora una pregunta mami Tú preña Tú singa está con una cigüeña Vaina eña, tú, singa, capitaleña. Lo que pasa es que me paga una luz. Tú eres tan feo que el moreno de Guasani te dice yo no hago y tú. Yo no hago y tú. Mira bien, estoy mandando más mujeres que tú. Uno, dos, tres, tiempo. De las mujeres que yo, tú no mandas nada. Una mamanga esa. Y ya, y todos los días una diferente por Guasani. Y me dicen banca, mierda, tú te vas a matar. Lo que pasa es que yo así te persevero. Conmigo no fácilmente yo a ti te descedero. Te digo porque de esto te descedero. Lo que pasa es que se me da cuenta de mujer te quedas soltero. Yo, 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 no me quedo soltero porque yo singo cabrón. No te doy a ti ni con venta de condón. Tú eres un ciclón. Tú estás más ancha que la calle del malecón. Lo que pasa es que se me gusta. Tres, dos, uno, tiempo. Lo que pasa es que tú seas anuladado. Búscalo en un diccionario significa asustado. Te digo porque siempre estás asustado. Tú me la pongo un montón para meterte y ponte una funda de helado. Ok, yo, siempre te opaco. No pongo un arredado como si este saco. Y saco de arroz porque ese bojo a tonto no te lo dio Dios. No, te lo dio como Dios. Y él me repite y dice así no. Te digo porque así no. Lo que pasa es que te espero. Vengo y lo asesino yo. Oh, así no, así no. Conchando en la puerta, lo que así no. Oye, así no. Oye, así no. Se me da yo, que se me da yo. Lo que pasa es que te voy a matar yo. Conmigo no tiene esto, la reina soy yo. Te digo porque de esto la reina soy yo. Tú me estás que te estoy dando y tú dices así no. Oh, porque la reina soy yo. Porque ya todo el mundo que rapea aquí te dio. Tú me entiendes menos yo y no te voy a dar. Gracias a Dios. ¡¡¡¡jueva a que no este Diego 你 と sawo kok bom wieür... Hegratequi Simei me llamara Lebron Conmigo no, de hecho será mejor Le digo porque me dicen la Lebron Gracias a Diego por libraerme de esa maldición ¡¡¡¡ savvy 2000 Y teilibhs!!! de mí toda esta paja de lo que así que deje el gusto y desencaja conmigo no relaja mi rima es ocultarte parece una navaja te digo porque mi rima parece una navaja en vez de tu ser un hombre, tu como que debiste ser una paja una paja, una pena llena, ya compran tu caja es que Lolo Vanga no relaja que diablo tu haces si tu ni te navaja que yo no trabajo pero tu te estás volviendo loco, ni por el cuarto yo me abajo te digo que lo que vivo bien gracias al freestyle, dime y tu dime a ver no te conviene, tu lo que te mantiene es cingando penes gracias a los penes, es que tu comes y así te mantiene lo que pasa es que soy una perra de gaza ahora mismo te voy a explicar lo que pasa te digo porque soy una perra de gaza yo cingando penes y tu te paja en tu casa en mi casa es que tu hueles no te dije que tengo como 900 mujeres que me entregan los papeles y me dicen eso fue lo tuyo, que tu quieres y me dicen eso fue lo que pasa conmigo no, que te lo voy a meter en inglés tu y yo lo busque a este y lo tenia que buscar los pajeros punto net y caos pajeros punto net eso brasileño como 10 lo va a poner cuantas veces te lo va a poner porque te lo ha visto como 10 lo que pasa es que yo a ti te voy a dar con la que mama conmigo no, que yo si soy bacana te digo por mi que yo soy bacana háblame de esa camisa tu eres familia de camisama con mi camisa yo soy un veterano y eso te lo pasaron a ti de segunda mano conmigo no, con gusano que te voy a romper toto con ti en la noche ohhh fuck you y atrás para adelante 3, 2, 1 tiempo lo que pasa es que yo si soy veterano conmigo no te lo lo que hago no te lo grano no te digo porque yo si soy una fritalera con esos tenis yo agarro y compro tu pinta entera ohhh que te no compras que tu la compras tu tonto es un difunto yo te he visto parada casi en todos los puntos como que te pasa porque te ahoga ya bloqueita abajo dando el tonto por droga pero espérate Pamela no se droga conmigo no chamaquitos que tu no tiene la toga te digo porque en esta vaina te mato a ti no te importa porque si yo fumo mi maldita espinaca venga tranquilo que bajo dos kilos conmigo no chamaquitos porque a ti se tranquilo te digo porque tu a mi no me entiendas yo te gano asi que no me hable de la hierba no hable de la hierba no hable de la hierba pero tu da pena tu te fuma la hierba y ya te ligas con arena te esta hueliendo maicena que te pasa antes tu eras una nena lo que pasa es que en esta maldita es que en esta maldita es que en esta maldita van a este botón de tu casa te digo porque tu eres un perro bailando el taco no hable de fumadera porque tu eres el que estas flaco ooooh no estoy flaco te digo lo que pasa que el taco tuyo esta arrugado ya como una pasa no lo van que asmunda la melaza cuando tu ves que coño la amenaza es que tu no vas a ganar tu me dijo tu nunca me vas a ganar te digo porque tu no me vas a ganar y la verdad que me lo metiste y yo nunca senti nada ooooh no lo va que no te vas a ganar sera que tu a mi no me gane tu no vas que no tienes ropa a ninguno para que no le gane porque soy un veterano yo te gano coño y te meto todos los granos ooooh por tu decir grano crees que eres un veterano o le hiciste grano un veterano pues yo voy a decir mano yo soy una veterana ooooh qué es que tu quieres un mago de yema en la boca OOOoh que es lo que te pasaba antes de rompear era que tu te lo tomas F*** conmigo no facilmente te doy problema le digo que facilmente te doy problema tu no importa si yo puedo vivir a toda la yema ooooh F*** you get it vive de la yema vive de la yema que es mas pero cuando agua en el tozo no digas que ultima que esto no se acaba esto todo tuyo tiene que estar votando Boba ¡Ja, ja, ja! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Espérate, esto lo vamos a finalizar Porque es que el Jatún no da pa' na' Te digo porque me dice el Lebrón Tú eres más feo y pa' colmo la calva de Don Antron ¡Ay, el Jatún! Soy un tostado Lo que pasa es que el Jatún no aguanta todo ron Yo me he vaciado, contigo ya yo me... Perse Pedro, te puedes ceder a descederlo Te digo porque en esto tú lo que eres un ratrero Te digo porque tú eres un ratrero Habla de el ticket de Raúl y usted me moriste en el primero ¡Oh! ¡Vamos! ¡Punch! ¡Punch! ¡Punch!